...política para que se apruebe la ley contra la nueva fecha de elecciones. Hemos sacado encuentros con las reuniones entre los delegados de los partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral para buscar definiciones de manera concertada sobre el proceso electoral. La necesidad de generar certezas al país y a partir de los lineamientos que fijó el Tribunal Supremo Electoral el día sábado hay acuerdos de seguir dialogando y hay un respaldo a la suspensión del proceso electoral que definió el día sábado el Tribunal Supremo Electoral.